Y bueno, un mensaje rápido, son tiempos de reflexión, quizás por la propia época del año, y la patriada que es un movimiento abierto, con gente que viene de todos los rincones del país y de todos los modos de pensar, de estar dentro del Frente Amplio, por supuesto, pero tiene gente de todos los signos, con un único propósito, trabajar para que Yamandú Orsi sea el Presidente de la República, porque muchos sentimos que no solo las encuestas y los informes técnicos, es la persona que puede conjugar esta maldita grieta o estas familias ideológicas, o esto que se ha inventado para dividirnos. En una palabra, estamos trabajando por congregar una nación detrás de los 4 o 5 temas importantes, que son la pobreza juvenil, infantil, que son el tema de la violencia, el tema de la política de seguridad pública, la política exterior, que no puede depender más del talento y virtud de un mandatario de este turno, y volver a recuperar el prestigio internacional. Pero sobre todo las políticas hostiales, el Uruguay no puede darse el lujo de que los niños sean los más pobres, y que la gente con discapacidades y dificultades, haya perdido el peso del sistema nacional de apoyos para el tema de este asunto, de la discapacidad. Y para ser rápido el último, nos parece realmente indignante, que para gente que está con enfermedades terminales o gravísimas, cuando aparece de milagro un nuevo medicamento en el mundo, aquí no se les dé, y tengan que ir a un juez para que le ordene a la administración que les dé el medicamento porque los médicos están de acuerdo. No se puede hacer con la gente en el momento más duro de la vida, que es cuando uno se siente más frágil, que ponga a pensar en contratar a un abogado a ver si consigue el medicamento. En una palabra, esta es una campaña por lo alto, creemos muchísimo en la capacidad de Yamandú, tenemos un equipo precioso, aquí Gandolfo salió a recorrer el país y conjugó todas las opiniones. Hoy hemos venido, nada menos que con Goñi, que es un hermano de vida y de principios humanistas. En una palabra, estamos tratando de ser constructivos, pero para que de todas partes vengan con la disciplina de pensar en un país que sea solidario y humanista. La patriada, ¿en qué lugar se encuentra dentro del Frente Amplio? Tomando en cuenta que hay grupos que son marcados de izquierda y hay otros que son más moderados, ¿dónde está la patria? ¿En qué sitio se encuentra dentro de lo que es la coalición de izquierda? Y mirá, nosotros somos un grupo, digamos, de centro, pero hoy tenemos incorporaciones de distintos sectores que, bueno, vienen de distintos partidos, como el Partido Colorado, el Partido Nacional, también del Frente Amplio, que de una u otra manera no se encuentran cómodos en los lugares que estaban o en sus sectores y han tomado decisiones que, bueno, nos llenan de alegría. Tenemos el caso de dirigentes de primera línea que vienen de la izquierda, más bien de centro izquierda, y también se están incorporando a la patriada, creo que es un polo atractivo, que venimos de distintos sectores políticos, nosotros en el caso nuestro venimos del vallismo, y, bueno, tenemos gente que viene del Partido Nacional, que también se incorporó hace un tiempo, es diputado, diputado soplente, que han estado trabajando, tenemos también, en el caso del Pato Mier, un diputado de 33 que es diputado actualmente, y, bueno, como te digo, venimos en pleno crecimiento, es un sector de mano tendida, de mente abierta, como piensa Yamandú, y nosotros pensamos exactamente igual, creo que acá, por acá, pasa la situación, creo que es un país que necesita mucho diálogo, mucho oído, es un momento muy tenso, va a ser una campaña muy duro, y va a haber que estar a la altura para no confrontar, confrontar sí con ideas, pero no tomarlo como personal, yo creo que ese es el camino de la patriada, tratar de, bueno, tender la mano y que de todas partes venga, es lo que yo pienso. Máximo, ¿qué te dio por decidirte, presentarte, tener tu, o manifestarte con tu orientación política? ¿Qué te llevó a recorrer ahora el camino en la política? Lo primero que nada es que siempre, nunca, en distintas notas, no muchas, siempre manifesté mi adhesión al vallismo, como un auténtico vallista, pero viste cuando estás incómodo, viste como que querés sumar a cambio de nada, pero querés sumar, y me encontré con este grupo abierto, solidario, respetuoso, firme, muy firme, que cuando Yamandú habla, está hablando la patriada, cuando la patriada habla, está hablando Yamandú, entonces, con casas, no muchas cosas, pero concretas, claras, para ilustrar a la gente, y cuando veo que no hay intereses menores, no hay intereses subalternos, que están todos en una misma idea de, claro, ahora está la crisis del crecimiento, esto ha crecido mucho, esto, desde que yo me arrimé un poco ahora, el crecimiento, pero tenemos el talento de Scabarelli, tenemos la probidad y el talento del presidente Gandolfo, lo que me da esperanza a mí, que las cosas sean armónicas, un crecimiento sostenido, pero además que no se preocupan acá en Tacuarembó, porque si Yamandú es presidente, es muy factible que Tacuarembó vuelva a ser genio y figura en el Goyenola, vamos a apoyar todos los aspectos de Tacuarembó, y esto que es una broma, marca una política de los muchachos, de estar insertos en todos los departamentos, y en todas las actividades.